Bueno, pues las cosas siguen difíciles, Marielita, pero sin embargo, pues, como le decía, hay que tener paciencia y usted es una mujer que... Sí, ya la verdad, me puso en qué pensar, Rene, porque yo no quiero que se vaya. No, es que aquí nadie se puede ir, yo siento de que voy a tener que estar por ahí, tal vez, no incomodando tanto, ¿verdad?, pero tratando de hacer un poco de lo que se pueda. O sea, pues, de mi parecer, tampoco quiero que el día de mañana digan, pues, por Elías o por no sé quién, o por usted, que se sientan, este, como culpables o a la misma vez, si algo pasa mal, pues, que no sé, ya la verdad... No, ahí no, no, me entiende, va. No, 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 culpa ni nada, estos son problemas, porque siempre, siempre se dan más parejas, y aquí, pues... ¡Rene! ¿Qué quieres, pues? Venga, la verdad, pues, he estado pensando, Elías, y... ¿Qué quieres, pues, Marielita? Venga. ¿Para qué, pues? Venga. Venga, Rene. Ni些 o lo mismo. Vengan ver René, usted sabe que las cosas pueden cambiar René La verdad si René y pues he pensado y yo este ¿Qué ha pensado pues? Míreme pues, míreme ¿Qué es lo que usted quiere oír de mí? Una respuesta que me... O sea, que a mí me convenza pues Ya no escuchar lo mismo y lo mismo de usted Sí, la verdad pues Este... Yo quiero que estemos tranquilos Y que no haya problemas entre nosotros Y la verdad sí, sí quiero tener otra vida Sí quiero tener otra vida con usted Si quiere Este es lleno, yo no quiero que usted Usted pelee conmigo por eso Usted sabe que yo lo quiero mucho y La verdad pues yo también quiero Quiero tener un hijo como usted, un niño, un varoncita para que le ayude a usted Nadie Pero no quiero que ande triste ni que ande... Es que, es que, es que como no me voy a poner triste ¿Por eso? Y usted sabe que, es que todo el tiempo pues Bueno, yo no hayan helado eso Y como le decía yo y yo a Elías No es que ponga en otro sitio a la niña ni nada de eso Pero incluso yo hasta me hago ideas de... De como fuera la niña o un hermanito Pues la verdad Y... Si, si le hace falta a la niña pues y sería más feliz porque tuviera con quien jugar y... Pero Mari es así, de veritas Si, de veras De veras De veritas De veritas, de veritas De veritas, de veritas De veras Yo me siento contento El día es que... Es que... No es para menos, pa' Es que yo... Y esto siempre... Siempre lo había deseado y siempre lo... Imagínese Una noticia así Solo digamos el comienzo Y ahora lo que viene de más ¿Cómo la verí usted? Si... Que a veces sale ya pues uno... Hay que pensar también en las otras personas No solo en uno Si, esa es una verdad Si... Esa es una verdad, Marielita Por eso le... A veces hay que cambiar de... Es sabio, dice René De cambiar de opinión, dice Es sabio cambiar de opinión Yo nunca pensé que era Mariela Bueno De cambiar por aquí tanto así de... De opinión, va Así es de que me alegro mucho por ustedes Si les digo pues... Contento, feliz de estar con ustedes Compartiendo Créanme que cuando yo llego a los hogares Y empiezo a ver esos conflictos Como pasa en algunos casos Que ustedes ya... Los han presenciado Y que no nos han dejado trabajar Pues... Créanme que... Me siento muy triste Antes les hacía unas mañanadas Para ver qué estaban haciendo ¿Verdad? De verdad es que sí Ahora les hago unas tardeadas Para ver qué los hallo ya Después de que alumbra el sol Está bueno que... De verdad de... Así de lo que se ve Uno pues necesita un consejo Y lo da usted Ah, claro que sí Eso sí es cierto Marielita Siempre me has andado por ahí un poco De cerca ¿Verdad? Sabiendo qué es lo que está pasando Con las familias Y escuchándoles un poquito Y tratando de darles consuelo Aunque a veces Uno pues... No sé Le dijera Como a veces un dicho Dicen el que todo lo da A pedir se queda Sí 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 Es cierto Buenos días Ay, buenos días Dionita ¿Qué ando haciendo por aquí pues? Bien días Por aquí ando Visitando a la... Sí, ando visitando a la Mariela Bueno, que me he caído Quiero ver La Mariela es con cuña Sí Somos con cuña Con cuña ¿Se llevan bien? Sí Me imagino que sí A lo último A lo último ¿Verdad que sí? La verdad sí nos llevamos bien Gracias a Dios Bueno pues Aunque no sea Como dicen Exclusivamente La visita en casa de Dionita Pero Por aquí la vamos a tener Sí Está bueno Que me he venido a Mira vos Aquí los vine allá Me vieron a Lías Pues porque Yo espero que Lías estuviera aquí Ajá ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido A Dionita? Pues me imagino que Ha dado de venir a A conversar A platicar con Con Marielita ¿Verdad? Sí, la verdad sí No sé si puedo estar aquí Ya Que me imagino La verdad nosotros Este Cosas que nos pasan Así nosotros Sí Las contamos Aunque sé que tal vez Pueden ser cosas De mujeres Pero ahora les pregunto No sé Si me puedo quedar aquí Pero la verdad Les digo Sí Oye La verdad les digo Este De querer o no Pues a veces Siempre me toca Que estar metiendo Como dice la nariz A veces Andrés No te conviene Lías Pero igual pues Si puedo ayudar En algo Y podemos servir En que sea de estorbo No Pues me quedo aquí Tal vez puede ayudar A usted también Vamos a ver Sí El sol está un poco caliente ¿Qué les parece Si nos vamos por ahí? Pues yo Aunque no sea mi casa Pero yo voy a buscar Un sitio donde ustedes Pueden estar un poco Tranquilas por allá Pues en la sombrita Está un poco caliente Que viene En la mañana Todo aquí Se mete el sol Ya que sí Así de qué Vamos a ver De qué van a platicar Porque Aquí he encontrado Muchas cosas ¿Qué les parece allá? O allá Allí Vamos a ver ¿Qué tal si las sentamos ahí? Ay, ay Ay, están bonitas En el jardín ¿Va que sí? Sí ¿Por qué anda con Con todo ¿Qué les parece? Si es que viera Que ya aquí Ando con eso Ustedes No le había dicho Pero creo que Que ya había sospechado Ustedes Que andaba Un poco rara Porque Este Yo sospecho De que como Que José Me engaña No sé Y vengo a preguntarle A ustedes Por si Bueno Como usted Ahí pasa Seguido Para abajo Y Tenía a preguntarle Si no lo he visto Como otra mujer Si no lo he visto Yo como matecito Ajá Como así Mire Mire yo No sé Pues ahí Este ¿Para qué le voy a decir? Yo le he visto Como unos matecitos A él Como malicioso Y que a veces Lo veo que anda Casi hablando Bastante con el teléfono Pero ahí Este La que tiene que Fijarse más Usted En el El sistema De Como la trata Por eso Ajá Porque uno A veces Puede sentir Que ya no es lo mismo Ajá Por eso es que yo tengo dudas Porque hay días Que ya no me pone Ya no me dedica tiempo Ya ni Me dice Que A veces me arreglo bien Y ni siquiera Me importa Quizás Por eso es que yo he notado Bien raro en él Porque Siempre me decía Pues qué bonita anda Y yo Pues ha cambiado Bastante Se porta bien Diferente No sé Ajá Por eso es que Yo le venía a preguntar A usted La verdad Yo Este vi Ya sospechaba Algo así Porque como le digo Le veí unos Algo Pero no le había querido Contar Porque dije yo Tampoco me iba A meter en eso Pero Yo sé que tal vez Ahí fallé Porque le tenía que ver Haber dicho a usted Pero Pues A José Si lo he visto Diferente De verdad Bastante diferente Yo a veces Esta noche Acuesta A veces Le digo Vamos a acostarnos No Todavía no Porque hace Con el teléfono Usted no sale Siempre Con el No 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 Sí Porque a veces Él solo pasa En la moto A veces Pasa Sí Baja Seguido Solo Pues ahí Sí Está bien Bien difícil Si Está sospechando Eso Porque uno De mujer Pues Tiene como Un Un sexto Sentido Ahí cuando Las cosas Son diferentes Se nota Se nota Rápido ¿Cómo le podría decir El Que ahí está En el modo Ajá Bueno Voy a meter Ahí Como dicen Ya les dije ¿Verdad? Sí Si no Pero está Bueno Que usted Ahí Vamos a irnos Un poco Yo ya Les escuché No sé Cómo me van A tomar Ahí la palabra Pero envío Saludos A todas Las personas Que Que siempre Nos Están viendo A través De este Canal Y Gracias Ahí por su Comprensión Y si en algo Pues Les molesto Pues Ahí me Perdonen ¿Verdad? Pero yo Pienso De que Tanto Como Mariela Que tienen Su medio Problemita Por ahí Que creo Que a lo mejor No se lo ha Contado a Dianita Pero Dianita Tiene Otro Problemita Un poquito Más Grave Todavía En la cual La sospecha Es que está Teniendo Con José Mariela Vamos a Tratar de Enfocar Y entender Un poquito Lo que Mariela Está pasando Pues Mariela Ren Está un poco Molesto Porque Pues Quieren Tener Un baby Y Lo que Dianita Tiene Es una Sospecha De José En el En el Punto De que De que Ella sospecha De que Él Como que Ya no Ya no Tiene mucho Aprecio De ella Dianita En que Parte Está fallando Usted Esa es la Pregunta Yo siento Que Yo siempre A veces Yo siempre Le pongo A acariciarlo A decirle Lo amo Y a veces Si yo no le pregunto A veces Dio José Usted 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 Me ama Ya Al buen rato Me viene A conquistar Si Entonces Yo lo siento Que no está Muy seguro Y Como que Ha cambiado Ajá Pero Este Cuando las personas Cambian así Pues Es lo que Uno puede Imaginar Y Alguna vez Alguna vez Él le ha dicho Que tenga Uno Un hijo A mi Si Si Usted que le ha dicho Bueno Allí no todos Estamos De 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 Todavía No Pero Me imagino Pero Me imagino Que tal vez También Él tenga Alguna Inseguridad De 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 Usted Y Vea Pues Algo Y no le Quiera Decir Cosas Que Que No Quiera Dañar Después Sus Sentimientos También Pero Al igual Están Afectando También Por La Sospecha Que Usted No Le ha Dicho Nada A Él No Yo No Le he Dicho Nada Marielita Le está Contando De Que Si Ha Visto Un Cambio Y Algo Raro Si Yo A José Lo Veo Como Como Bien Bien Sospechoso Que A veces Con El Teléfono Y Que Uno Deja Ni Que Uno Miren Bueno Como Como Sospechosito Una parte Les voy a decir Hay muchas Personas Que Nos Escriben Y A veces Nos Damos Abasto Para Contestar Tanto Como Creo Que Tiene Que Tener Un Tiempo Uno Tiene Que Tener El Tiempo Otro Hay Quien Tiene Su Celular Verdad Pero En Lo Que Dianita Pues Está Sospechando Por Allí Pues No Le Sabría Decir Verdad Nomás Que Aconsejarles Que Tengan Paciencia Tal y Como Se Lo Digo A Mariela Para Que Puedan Seguir Adelante Miren La Vida Es Bonita Hay Que Saberla Vivir La Vida Tiene Muchos Estrofiesos Y A veces Nos Hace Llorar Se Los Digo Por Experiencia A A veces Nos Hace Sufrir Nos Hace Reír A veces Caemos Pero Nos Podemos Levantar Mientras Dios Nos Preste Vida En Este Mundo Las Parejas Que Luchen Por Su Pareja Los Que No Tienen Pareja Que Luchen Por Tener Su Pareja Los Que Tienen Sus Hijos Que Luchen Por Tener Sus Hijos Y Que Luchen Por Los Que Vienen Verdad Así De Que En Cuanto A Lo Que Ustedes Están Pensando De Espero Tomen Sus Propias Decisiones Y Que No Sean Las Mías Las Que Ustedes Escuchen Sino Que Salgan De Su Interior Para Poder Caminar En Este Camino Donde Vamos Marielita Así De Que Yo Lo Que Les Puedo Decir Es Mucha Suerte Yo Siempre Voy A Estar Con Ustedes Voy A Estar Pendiente Verdad Que No Soy El Padre De Ustedes Pero si Me siento Como Una Persona Pues No sé Cómo Me Vean Ustedes Pero Yo Me Siento Muy Contento De Estar Con Ustedes Y La Verdad Tomamos Sus Consejos Lo Tomamos En Cuenta Porque A Ve Uno Necesita De Eso Y Usted Que Nos Diga Un Consejito Pues Nos Nos Lo Agradecemos Bueno Muchas Gracias Queda La Inquietud En Dianita Pero No Sé Qué Pasó Si Le Ayudó Lo Que Mariela Le Dijo Se Juega Un Poquito Yo Creo Que Le Queda Un Poquito O Más Pues Tengan Paciencia Hablen Las Así Que Los Dejamos Allí Saludos A Los Amigos Que Dios Me Los Bendiga Nos Ampare Y Oiga Bien Pórtese Bien Que Nada Le Cuesta Nos Vemos En Un Próximo